empieza nuevo mapa de Marder Mystery ya tengo mi foto me alegro compañero bueno, nos centramos, nos concentramos en jugar a ver que partida nos sacamos en esta ocasión ¿quieres ser mi amigo? oh oh cuidado me empiezan a temblar las piernas ya sabéis que cuando a ti te dicen en Marder Mystery, ¿quieres ser mi amigo? hay algo muy oscuro detrás de esa frase, ¿sabes? hay oscuras intenciones mira, ¿lo habéis escuchado eso, no? ah no tengo quitado el audio del juego, solo lo escucho yo bueno, sí, pues os lo digo yo ha sonado una cuchillada quiero esto por aquí ya nada acabáis de ver eso ostras, hay un reto, ¿eh? Dios yo de aquí no me muevo, ostras el sheriff ha hecho justicia a ver ¿qué me ha sido el sheriff? buenísima, damen vale, pues vamos a parar el siguiente mapa madre mía nueva partida ya están sonando cuchilladas me han prometido que no me harán focus vale juego normal juego amistos cuidado, 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 cuidado cuidado, cuidado cuidado, amigo porque, bueno, este no es el asesino seguro vale vale, vale, vale a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver a ver a socorro, socorro estaba ya sudando, tío ha muerto ha muerto sí, señor pues muy buena partida señor sheriff el amiguito party también miembro del canal buenísima buenísima, tío muy buena ha molado bueno, pues otra partidita vamos a ver qué podemos hacer ah ah ostras habéis visto eso, tío el mismo asesino de antes pero le ha matado el series me alegro es que no se puede es que estaba un poco despistado la verdad buena Mason bueno, pues esperamos a la siguiente partidita en esta partida hay un poco de no, pues me siguen pues podría haber asesinos aquí eh, cuidado en esta cámara del terror me dicen que corra por algo será por algo será pero yo aquí no hay asesinos, ¿no? no os acerquéis a mí no os acerquéis a mí que estoy muy loco que estoy muy nervioso problema de estar aquí que cuando se enciende la luz estás muerto o sea, muerto pero muerto mira, 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 mira mira lo que ha pasado aquí mira lo que ha pasado aquí Ángel, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? no, no parece que esté bien no está nada bien de hecho aquí morimos, ¿eh? corre, 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 corre corre, me dicen si me decís que corra yo corro mire, 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 mire mire, mire, mire aquí hay muchos huecos claro, es que aquí aquí para asesino eres carne de caña no sé, tío buscando a la desesperada un hueco como si fuera un como si fuera un gato que se meten por cualquier hueco estaba obsesionado, tío con las luces de ostras, que suenan cuchillos con las luces de de Tower of Hell y digo, ostras que toco la luz y muero tío, no hay una sí, 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 sí esto buscaba yo cuidado cuidado, cuidado, chavales cuidado, chavales aquí estamos bien aquí estamos bien viene, viene, viene salid, salid salid que viene, que viene que viene uf, menos mal que le ha matado el sheriff le ha matado el sheriff no, no le tengo que matar el sheriff pues muy buena partida, tío ha estado guay